Hola amigos de Recarga TV, mi nombre es William Salazar y hoy estamos desde el restaurante Candé, cocina 100% cartagenera. El restaurante Candé, cocina 100% cartagenera, está ubicado en el corazón del centro histórico de la ciudad. Llevamos más de 5 años en el mercado y somos un restaurante que busca que todos sus clientes vivan Cartagena a través de todos sus sentidos, que lo experimenten. No es solamente ofrecer todos los platos tradicionales cartageneros, sino que adicionalmente nuestra decoración es tradicional, la vestimenta de nuestros colaboradores, de todo nuestro equipo. Todas las noches ofrecemos un show de bailes tradicionales, cumbia, mapalé, champeta. Este restaurante fue creado por iniciativa de la diseñadora cartagenera Gaby Arenas y sus hijos, como una respuesta a poder ofrecer la gastronomía local en un restaurante elegante, agradable, que cuando visitaran celebridades cartagenas, políticos, figuras importantes, pudiéramos tener un lugar donde recibirlos de una manera elegante, pero con todo el sabor y con todo el sazón de la gastronomía 100% cartagenera. Como plato recomendado del día, tenemos en el restaurante Candé un filete de róbalo que viene preparado en leche de coco, donde jugamos un factor muy fundamental en la cocina cartagenera. Lo acompañamos con un delicioso arroz de coco y lo acompañamos con una copa de vino para hacer un maridaje perfecto en Candé. Buen provecho. Buen provecho.